942 dividido por 3. 9 es no menos, por lo tanto, con 9. 3 multiplicado por qué número es el próximo, 9, pero no más. 3 multiplicado por 4 es 12, 12 es más. 3 multiplicado por 3 es 9, es no menos, por lo tanto, eliminación, 0. 4 multiplicado por 3 es 6, 6 es más. Multiplicar por 1, es 3, no es greater, ok. Subtract, 4-3 es 1. Next, 12, 3 x 4, es 12, no es greater, ok. Subtract, next, there is not number, therefore finish it. Ok, 0, therefore 942 divided by 3 is here.